Ingresa a www.cuartopoder.mx y encontrarás información local, nacional, deportes, espectáculos y mucho más. Suscríbete a nuestro canal, verás entrevistas exclusivas, reportajes e información al momento. Y no te olvides de nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram. Y la versión impresa, tu diario a vivir. Enrique Peña Nieto se divorcia de Angélica Rivera y Zoé gana un Grammy. Yolanda Andrade, Manosea Gomite y además te damos algunos consejos para este 14 de febrero. Y claro, las mejores recomendaciones de cine y Netflix. ¿Qué tal? Sean ustedes bienvenidos a este programa de Gente de Cuarto Poder de este 14 de febrero en el que estaremos hablando de diversos temas y en esta ocasión estará acompañando Andrea Tabler. Hola Darwin, hola María José. Un gusto estar con ustedes. Y pues esperemos que la pasen bien en este día especial. Maricote, ¿qué tal? Darwin, Andrea, gracias una vez más por estar con ustedes. A todas las personas lindas que nos ven a través de las plataformas. Pues esperemos que la estén pasando bien, pues con el novio, con la familia y con los amigos. ¿Por qué no? Aquí, pues sí, pues ahora vamos a hablar de un tema que tiene que ver no tanto con el amor, sino con esta cuestión de que ya terminó, porque Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera anunciaron su separación. Vamos a la nota. La socialité mexicana Tania Ruiz, a quien se le vinculó con el expresidente Enrique Peña Nieto, rechazó tajante la situación y tras ser el blanco de ataques constantes, dice que ahora sacará el mejor provecho de la supuesta relación. Ya estoy soltera, reveló ante las cámaras del gordo y la flaca. La declaración se da días de que la exprimera dama Angélica Rivera confirmara su divorcio con el exmandatario. Tania aprovechó para aclarar. La verdad, yo no estoy lastimando a nadie ni nada. Porque una vez más, reitero, yo estoy libre. Tania también dejó en claro que no le preocupan los comentarios, ni a favor, ni en contra de los usuarios de las redes sociales, pero como siempre trata de quedarse con lo bueno de cada situación. Entonces, planea sacarle el mejor provecho posible. Esto, la exposición en redes, es nuevo para mí, pero yo siempre trato de verle el lado positivo a las cosas. Y sí, los seguidores aumentaron mucho. Me han mandado muy lindos mensajes y la verdad, yo creo, de esto voy a sacar el mayor de los beneficios, explicó. Sobre la foto que expuso el romance, dice que su hija se lo mostró en el momento que no podía creer lo que se publicaba. Pues en sí, la foto no dice nada, le explicó a su hija. Para TV de Cuarto Poder, informó Darwin Mendoza. Ahí está, Tania Ruiz ha dicho que se encuentra completamente soltera. Esto lo dijo en una entrevista al gordo y la flaca, por lo que todavía se especula si está en la relación con Peña Nieto o no, o está esperando todavía otro tiempo para dar a conocer un posible romance entre el dicto andatario y esta modelo mexicana. Pues justo hace un año, Enrique Peña Nieto, pues publicó una foto en su Instagram con Angélica Rivera, donde se veían muy enamorados. Qué triste que, bueno, un año después ya esta relación ha llegado a su fin, ¿no? Pero yo creo que esto ya, como que ya se veía a venir. O sea, ellos siempre se planteó de que ellos tenían como un contrato de matrimonio, los seis años que tuvo Peña Nieto de presidente. Entonces, como que ya se venía a venir. No fue como lo ideal, como que terminar así como luego, luego, como que hubieran esperado. Igual se hubieran esperado, ajá, por lo menos seis meses más. Yo digo que hubiera sido un tiempo ideal para que ya hicieran pública su rendimiento. Yo creo que también, no sé si se acuerden, que en los últimos como actos públicos que tuvieron como pareja presidencial ya se les veía como distantes, como que muy ya, muy tediosa la relación, como ya tóxica, no sé. Desde mi perspectiva siento que se tardaron mucho en anunciar, porque este matrimonio nunca lo vi como una relación, una pareja. Bueno, sólida sí lo podemos decir, porque nunca se supo de escándalos, de infidelidades, ni nada, ¿no? Tanto Peña Nieto como Angélica Rivera supieron llevar sus vidas personales completamente alejadas de algunos escándalos que tenían que ver con relaciones, porque en otras cuestiones como políticas, estuvo la de la Casa Blanca, Peña Nieto con su sexenio muy criticada, entonces, en esas cuestiones sí hubo como que alguna diferencia. Pero en cuanto a la vida personal de ambos sí se supieron llevar. Entonces, desde mi perspectiva, creo que se tardaron bastante tiempo y lo trataron de llevar lo más pronto posible, pero ya hasta aquí fue punto de quiebre y decidieron anunciar el divorcio. Inclusive en la prensa española, pues se rumora que Enrique Peña Nieto ya compró una casa muy lujosa en un privado fraccionamiento. No, en uno de los lugares más. Más caros, ajá, y que va a tener de vecinos a futbolistas con mucho dinero, ¿no? Y que se rumora también que con Tania va a vivir, ¿no? Yo creo que es parte del show. Yo creo que sí anda con ella, pero como que se está andando como el tiempo para decir, o sea, esperemos unos tres, cuatro meses y después ya soltamos de que sí andamos ya de manera oficial, ¿no? Bueno, ahora la gaviota, o bueno, Angelica Rivera, puso en sus redes sociales un mensaje bastante melancólico. Sí, pues se notó un poco triste por el rompimiento y pues también hizo parte a sus hijos, ¿no? Dijo que sus hijos ella lamentaban pues este divorcio, ¿no? Esperemos que lo sepa sobrellevar. ¿Y creen que se quedó enamorada la gaviota o es parte del show que está? Yo siento que es parte del show. Es la actriz, ¿no? Pues sí. Y aparece también que, o sea, feo, ¿no? De que casi en todas las novelas que salió estuvieron como vetadas, ¿no? De que no podían transmitirla ni nada. Saliendo Enrique Peña Nieto a la presidencia y entró al aire la de Destilando Amor, ¿no? Sí, entonces yo creo que sí, era más una cuestión más política que una relación que había nacido de una persona que ambos hubieran querido conocer. Claro, porque él lo conocía así, siendo actriz, ¿no? Entonces, bueno, pues entonces ahorita cada uno ya va a poder vivir sus vidas, ¿no? Bueno, pues otro de los integrantes de OXOE estuvieron muy felices esta ocasión y luego de haberse llevado un Grammy. Vamos a la nota. Una de las bandas que ha llevado en alto el nombre de México, OXOE, banda que se alzó como ganadora del Grammy al Mejor Álbum de Rock Latino, Urbano o Alternativo por Aztlán, su sexta placa discográfica inspirada en el origen místico azteca. En entrevista, Rodrigo Guardiola destacó que para ellos fue una gran sorpresa recibir la estatuilla luego de que en la edición pasada en los Grammys participaron en varias categorías y no lograron ningún premio. Guardiola comentó que las felicitaciones entre los miembros del grupo y su equipo de trabajo no se hicieron esperar, aunque no se pudieron celebrar por el triunfo por sus integrantes se encuentran en diferentes ciudades afinando detalles para arrancar su gira por Estados Unidos y Canadá. Algunos de la banda tardaron en darse cuenta, pero ahora sí toda la gente que estuvo involucrada en el disco nos fuimos dejando mensajes. Se contagió la noticia y fue muy alegre y compartió. Desde su lanzamiento en abril del 2018, Aztlán ha cosechado un sinfín de éxitos tanto en México como fuera del país. Actualmente es el disco de oro por más de 30.000 copias vendidas y los sencillos azul y hielo se han colocado como los favoritos entre el público que ha seguido a la banda por dos décadas. Como parte de las celebraciones por el Grammy, los mexicanos iniciarán una gira por Estados Unidos y Canadá que arranca este miércoles en Boston. A la serie de presentaciones por Norteamérica se sumerá la banda canadiense Metric con la que esperan tener algún tipo de colaboración en un futuro. La gira continuará hasta julio del 2019. Primero vamos a Estados Unidos y en primera fecha a Canadá. Después viajamos a Costa Rica, España y otras capitales de Europa, indicó el integrante. Para TV de Cuarto Poder informó Darwin Mendoza. Ahí está el domingo pasado. Dicen que no se lo esperaban ganarse este premio porque hace un año justamente estuvieron nominados en varias categorías y no se llevaron ningún solo premio. Ahora sale esta sorpresa de que se llevan un Grammy. Me parece que el último premio, o bueno, los premios que recibieron fue en el año 2011. Entonces, pues pasaron ocho años después para que pudieran volver a recibir un premio. Entonces, pues enhorabuena para ellos, ¿no? Sí, la verdad es que lo tiene bien merecido. Tiene canciones muy buenas, como platicábamos ayer, de que tiene como cuando empiezas el romance. Cuando, no, como empiezas con amigos, cuando empiezas como el Ige, ya cuando somos novios, de así, ¿no? Y tiene canciones hasta cuando ya terminas la relación. O sea, tiene como variado. Entonces, la verdad, muy merecido el premio. Ahora, este premio que se lleva el Grammy es por la producción Axlán, que desde su lanzamiento el año pasado ha estado presente, tanto en las redes, en las músicas por vía streaming como Spotify, Apple Music y otras cuestiones más. Entonces, ha traído como que torta bajo el brazo esta producción que ahora le da, pues, este Grammy. O sea, el mayor reconocimiento que puede acceder a un músico que busca diversificar su música. Claro, y pues aparte de ellos también estuvieron presentes la hija de Pepe Aguilar, Ángela. Entonces, también hizo un buen papel ahí en los premios Grammy cantando un tema que, pues, la ha caracterizado, ¿no? Se perfila para una de las mejores actrices que pueda dar México, sobre todo por toda esta trayectoria que trae desde sus abuelos con Flor Silvestre. Antonio Aguilar, y claro, su papá. Y ahora esta chica que ya empieza a generar bastante ruido, no solo desde ahorita, porque yo había estado como al pendiente de su carrera y desde que empezó con la promoción Pepe Aguilar, se veía que... La llevaba a las giras, ¿no? A la niña la llevaba como para foguearse un poco del escenario. Pues, muchas felicidades para ellos, ¿no? Bueno, volviendo al tema de Zoe, en esta cuestión, ¿cuál crees tú que sería una canción ideal para dedicar hoy de esta grupa? Ay, a mí me gustan dos de Zoe, que es la de Brillas y la de Te soñé. Sí, yo creo que son temas muy bonitos, a mí no soy tan fan del grupo, pero sin duda alguna de las canciones... ¿Te gustaría que te dedicaran a una de esas dos? ¿Ya las has escuchado? Sí, bueno, algunas canciones, las que mencionó Majo, me parecen, ajá, me parecen muy bonitas y sin duda son temas muy dedicables para la persona que tú quieres, ¿no? La de Brillas tuvo bastante notoriedad porque fue un padre de una película de ¿Qué culpa tiene el niño? con Carla Sousa y otro actor... Que era una como... El de que era el papel de la rana, el de la rana que le decían, ¿no? De la película. Pero creo que fue como un tributo a Juan Gabriel, ¿no? ¿Cuál? No, no, no. ¿No es esa? No, no, no. Ah, ya sé cuál. Ya es, ¿Qué culpa tiene el niño? con Carla Sousa. Ah, sí, 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 ya. Ajá. Bueno, pues pasando a otro punto, vamos a hablar acerca de Yolanda Andrade que manoseó a Gomita en un programa en vivo. Vamos a ver la nota. Luego de desatar polémica por tocar a Celia Lora durante una visita al programa Mons y Joe, Yolanda Andrade volvió a llamar la atención al manosear entre broma y broma a la ex payasita y presentadora a la serie Ordaz, mejor conocida como Gomita. Hace unos días Gomita acudió a otra emisión de la producción conducida por Monsetrat Olivier y la propia Yolanda, en la que habló de las cirugías estéticas que se ha realizado desde los 18 años, entre ellas el aumento de glúteos. Tengo implantes arriba y en la parte de abajo tengo la grasa. Me rellenaron las pompis y quedaron perfectas, comentó Gomita. Ante la detallada explicación que daba la polémica exconductora de Sabadazo, Yolanda aprovechó para dar fe y legalidad a lo que la convidante decía. A ver, reina, ¿me permites? Es que soy notario público, necesito dar fe, dijo Andrade con el sentido de humor que la caracteriza. Para TV de Cuarto Poder informó Darwin Mendoza. Este tema particularmente se me hace muy polémico por todo el panorama que estamos viendo ahora con los acosos y todo, porque de cierta manera si fue permisiva en el aspecto de, hablando de Gomita, que se dejó tocar por su compañera Yolanda Andrade, el mensaje que se puede llegar a dar, ¿no? De que, ah, a las mujeres les gusta, sí les gusta que les toquen, entonces yo lo puedo hacer en la calle, ¿no? Claro, aparte que Yolanda siempre ha sido como muy pesada, muy ruda en los juegos, pero como, como dices, es cierto de que como figura pública, si tú ves que ella hace y la chica lo permite, o sea, yo como simple mortal en la calle, ah, bueno, le gusta. Claro, no es la primera vez que lo hace, aunque siento que, bueno, el programa es un poco con temas no tabús y tienden a ser unas bromas muy pesadas, ¿no? Igual no es, no es el hecho, o sea, no es como que… Se ha permitido. Ajá, sí, 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 o sea, no en el hecho de que el programa esté así quiere decir que lo puedas hacer, ¿no? O que esté bien. Ajá, ahora aquí se hizo en esta cuestión de que sí, el gomita accedió, pero no sé si recuerdan una nota que hubo, si tú lo haces ya algunos meses, de una modelo brasileña que estaba presentando un producto y en esa presentación el presentador del programa empezó a ponerle, pues, el producto sobre la piel, pero la modelo se sintió incómoda por la forma como lo estaba tocando. Y es que está en todo su derecho, la verdad, pero no sé, no reaccionó a gomita, sí, como que no. Ajá, no, no, aquí estamos hablando de que lo hizo, o sea, ambas permitieron esto. Claro. Pero es el mensaje que das, ¿no? Por ejemplo, ah, entonces, vemos que si a gomita le gustó, pues a otra mujer igual le puede gustar que vaya. O incluso pueden agredir también a gomita en la calle, bueno, te gusta, ¿no? O eso es lo que siento como que piensan las personas que son como acosadoras, ¿no? Pues sí. Bueno, pues ahí está ese tema, ahora vamos a hablar acerca de las recomendaciones de cine, ¿no? Así es, Darwin, y para todas las personas que este 14 de febrero quieran irse al cine, pues con los amigos, aquí hay una película ideal para que disfruten. Es Green Book, una amistad sin fronteras. Vamos a ver el trailer. Yeah. Some guy called over here, a doctor, he's looking for a driver. You interested? I am not a medical doctor, I'm a musician. I'm about to embark on a concert tour in the deep south. What other experience do you have? Green Book, una amistad sin fronteras. Un pianista negro contrata a un rudo italoamericano para que sea su chofer y guardaespaldas durante su gira por el sur de Estados Unidos en 1962. Un viaje que se les adentra en un territorio y una época subyugados al racismo. Lo cual esta situación para ambos será una prueba de crítica social en esa época. Una película muy linda para verlo sin duda este 14 de febrero. Sí, pues esta película tiene cinco nominaciones al Oscar y bueno, ya fue premiada con el premio, con un premio muy importante, Goya. Entonces, pues yo creo que valdrá la pena ir a verla, habla sobre la amistad. Entonces, hay algunos valores ahí importantes de recalcar, ¿no? Esta historia que nos cuenta la amistad de un músico que emprende una gira por Estados Unidos y que en esa gira trata de buscar a una persona que lo lleve, un conductor. Entonces, a partir de ahí empieza toda esta historia que ha sido vista por más de 2.5 millones de personas en España y ha recaudado más de 900 mil euros. Entonces, toca un poco el tema del racismo, ¿verdad? Porque la persona que, bueno, que contrata esta… El chofer es blanco. Ah, ok. El pianista es afroamericano. Ah, ok. Entonces, bueno, igual podría tocar el tema del racismo por ahí. Aquí lo que vemos, lo interesante es que no es el hombre blanco el poderoso. Es el… Es el… Es la otra parte, ¿no? Y en la parte está en una época que… El afroamericano. Es una época, 1962, que está como muy marcado el racismo en Estados Unidos. Ajá. Ahí está. Entonces, empieza esta… Entonces, presentan a este señor, a este músico afroamericano, que es más educado, que es más refinado, tiene buenos modales y todo. En cambio, la persona blanca, que es el chofer, que lo ponen como una especie de… Podemos dejarlo en un nivel un poco más bajo. Es un poco más, este… ¿Cómo dirá? Más mal educado. Vulgar, ¿no? Vulgar en ese aspecto. Entonces, el chico afroamericano empieza a decirle cómo se va a comportar y todo. Y ahí es donde se va construyendo esta historia. De amistad. Así es. Y para todos los enamorados, ¿por qué no? La boda de mi mejor amigo, una producción 100% mexicana con protagonistas como Ana Serradilla, Natasha Dupeirón y Carlos Ferro. Es una adaptación de la película que en sus años fue… En 1997 protagonizó Julia Roberts y este 14 de febrero se estrena en todos los cines nacionales. Vamos a ver el trailer. No sé que habrás conocido a un príncipe y no me lo has contado. Es Manu, mi mejor amigo, mi Manu. Estaba enamorado de mí, ¿eh? ¿Sabes qué fue lo que me dijo? Si cumplimos 35 años y ni tú ni yo nos hemos casado, júreme que te casas conmigo. Te hablé porque conocí a alguien. Julia es una renombrada crítica gastronómica con miedo al compromiso. A pesar de eso, su amigo Manu y ella se habían prometido que si seguían solteros cuando cumplieran 35 años se casarían. A una semana de su cumpleaños, Julia recibe una llamada de Manu en la que dice que en cuatro días se casará con alguien más, una encantadora joven de Guadalajara llamada Pamela. Confiada en que ella sería la única mujer para Manu, Julia hará todo lo posible para detener la boda. ¿Qué es ese tipo? ¿Mi amigo? Disimula un par de horitas que se te cae la baba por mí. Le decía a Julia que yo te imaginaba... ¿Qué? Sí. Todo el mundo me dice lo mismo. ¿Ah, sí? Sin duda una película muy especial que aquí tenemos como comentarios... Un poco diferentes. Un poco diferentes. En lo personal, yo soy muy fan de la primera versión, o sea, digamos la original. Ajá. Me gustan mucho los soundtracks. No sé en esta película cómo van a manejar esa cuestión. Ojalá sean buenos. Y en lo personal, no creo que supere la primera. Según, bueno, los comentarios de los actores... Vieron la oportunidad de como de recrear esta historia, porque pues las nuevas generaciones a lo mejor no conocen la historia más vieja, entonces pues vieron la oportunidad de poderlo hacerlo para las nuevas generaciones, ¿no? No creo que sea un argumento completamente válido eso de que no lo hayan visto las nuevas generaciones con estas nuevas formas como Netflix, este... Claro, pero como ya son un poco más, o sea, un poco viejitas, digamos, o así, pues a lo mejor ya a las nuevas generaciones no les llama tanto la atención ver una película ya muy vieja, entonces por eso, sí, yo creo que sí. Bueno, a lo mejor a la persona que le gusta el cine, que le gusta ver diferentes, este... diferentes filmes y que analiza un poco más, pues a lo mejor sí le gusta, pero ya a las personas que no tienen tanto interés en el cine como que ya no les llama tanto la atención ver películas más viejas. Yo creo que hay que darle la oportunidad. Yo en mi caso sí, sí me late ir a verla, y no hay que como eso de que, a ver, vamos a checar si es lo mismo con lo original. No quieres comparar. No, 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 porque sabemos que siempre va a haber algo que va a cambiar. Yo apoyo también el punto de vista de ella porque los... Los actores, los productores, los actores y toda esta parte de la realización no han dicho que no es una película completamente distinta, sino han dicho que es un remake, es un reflejo. Entonces, a partir de ahí ya dice, ya no creo que haya valido una comparación porque ya se están poniendo en una situación... Sí, y déjenme decirles que no, o sea, no soy la única que como que no le llama tanto la atención ir a ver a la película o que va a ir con la intención como de comparar. Ajá, porque en las redes sociales lanzaron el tráiler y en la página de Cinepolis hay muchísimos comentarios negativos sobre la cinta... ¿Voycott? Donde la población dice, no, no voy a ir, o sea, los escritores mexicanos que no pueden hacer cosas nuevas, o sea, ¿por qué siempre copiar? Y también decían que las películas que eran, o sea, que les hacía, porque incluso en el tráiler los actores dicen algunas groserías. Entonces, estaban comentando que por qué siempre una película mexicana tiene que incluir groserías, que por qué no se puede hacer, como por ejemplo la película Roma, que es totalmente mexicana y no se incluye ninguna grosería, hay cuestiones más artísticas, entonces, ¿por qué no apostar siempre por esa parte? Entonces, igual como que la población está reprobando la película, pero bueno, pues esperemos que, pues al ser mexicana, que pueda tener un repunte porque pues son creaciones, ¿no? Vamos a ver cómo responden a taquilla, ¿no? Y respecto a lo que dice Andrea de los mexicanos, es parte del folclor hablar con grosería, es parte de, o sea, en todas las, siento que la película de mi mejor amigo con Julia Roberts, como comentábamos, que es como un poco más clásica, un poco más elegante. Es más elegante, o sea, tiene un humor, pero no es como que necesariamente digan una grosería, entonces, a mí se me hace más elegante y más con clase. Pero siento que los estadounidenses, siento yo, como un poco más simple en ese aspecto. Sí, es decir, a ver, esa cuestión de a qué público va dirigida la película, en este caso, esta producción no va dirigida para el sector de Estados Unidos, sino para el mexicano, entonces... Y hay muchas personas que realmente les late mucho las películas mexicanas, por lo mismo del folclor que tenemos aquí. A mí me gusta escuchar que hablen palabrotas ahí. Bueno, pues esperemos que a la cinta le añadan cosas más interesantes, que no sea como que totalmente igual, que tenga ahí como que sus... Sus cositas. Ajá, sus destellos nuevos, entonces que no sea como que totalmente la copia. Yo creo que sí, porque el papel de Julia Roberts, que ahora ha interpretado por Ana Cerradilla, va a mostrar una mujer actual con todo lo que eso conlleva, ¿no? Así es. Entonces ahí ya podemos ver un cambio completamente. Y sí que nos comenten si tienen la intención de ir a verlo, o qué les parece, o qué les pareció el tráiler, ¿no? Que nos comenten... Sí, o si se ponen en contra de Andrea, o en contra de nosotros. En contra de nosotros también. Y para todos los pequeñines que les gusta como esta ola de Lego, traemos La Gran Aventura Lego 2. Vamos a ver el tráiler. Se llevaron a Lucy y a los demás. Sujétate bien, plantí. ¡Casteroides! ¿Te molesta si te salvo la vida? ¡No, para nada! ¡De lujo! La Gran Aventura Lego 2. Han pasado cinco años desde que todo era increíble y ahora los ciudadanos se enfrentan una nueva gran amenaza. Invasores Lego Duplo, del espacio exterior que destruyen todo a su mayor rapidez de lo que pueden reconstruirlo. Oigan, casi me olvidan. Ay, ¿en serio? Literalmente soy una linterna. ¿Cómo no me vieron? Pues ahí está, chicos, los estrenos de esta semana, que es La Boda de Mi Mejor Amigo y La Gran Aventura Lego. Para ir con la familia, con los amigos, con la pareja. Lo importante es la selección que hoy nos trae Majo, ¿no? Porque si no tienes pareja y puedes ir con los amigos, está Una Amistad Sin Fronteras para fortalecerla. Si estás con una pareja y quieres divertirte y todo, está La Boda de Mi Mejor Amigo con una producción mexicana. Y si ya tienes, ya eres papá, tienes una familia, puedes ir a ver La Gran Aventura Lego. Pues esa película, bueno, según comentaban, que también fue creada como que para dar a conocer más el famoso juego de Lego. Que, bueno, es una estrategia de mercadotecnia muy importante que la verdad está repuntando bastante. Así es. Y para todos los que nos gusta quedarnos en casa y disfrutar también, pues, el silloncito, la camita, que ahorita está haciendo un poquito de frío, este, traemos la recomendación de Netflix, que es la serie de la que todo el mundo habla y es Sex Education. Vamos a ver. I've noticed you're pretending to masturbate and I was wondering if you wanted to talk about it. Sex Education. Sigue a un virgen socialmente torpe de la escuela secundaria que vive con su madre terapeuta. Se une a Maeve, a una inteligente chica mala, para establecer una clínica para tratar los extraños y maravillosos problemas de sus compañeros. You can't choose who you're attracted to. You can't engineer a relationship. I don't believe in love. You are who you are. Don't let anyone take that away from you. I still think it's a way to teenage boys a sex therapist. ¿Qué tal la serie Sex Education? ¿Ya lo vieron? Yo no he tenido la oportunidad de verla, pero bueno, pues, por algunos de sus comentarios sé que va a estar muy interesante. A ver qué, ustedes ya la vieron, a ver qué nos cuentan de ella. Te la recomiendo este fin de semana. Yo estoy en el séptimo capítulo. Estoy completamente enamorado de la serie. Se me ha parecido fantástica, súper redonda. Voy desde la cuestión de quien hizo el reparto para encontrar y desarrollar los personajes que creo que no pudieron haber encontrado mejores actores para desarrollarlos. Ayer, por ejemplo, vi una escena del papá de Eric cuando le da valor, que es una persona también afroamericana. Eric es un chico abiertamente homosexual. Que le enseña al papá a ser valiente. Y entonces, el papá es como una persona así reprimida, que todo lo acepta, muy católico, muy esto. Pero entonces descubre que en su hijo hay una gran fortaleza. Y entonces de él, él se agarra de eso y empieza a gritar a la gente y empieza a mostrar su... Su verdadero yo. Su verdadero yo, pues, porque de verdad lo están, se ve que es una persona que vive bajo una especie como, ¿cómo lo podemos decir? De inferioridad, que no se expresa como tal. Entonces, esa es una cuestión de tanto Eric como de su papá. Ahora, la parte protagónica que corre a cargo de Otis y de May, se me hacen geniales los dos. Pues sí, me parece una serie muy interesante, sobre todo por el tema del que habla, que es la sexualidad. Que muchas veces hay un cierto tabú en la cuestión de los padres de familia para tratar ese tema con los hijos. Entonces, bueno, es una serie que podría servir como para que los padres también se den una idea de cómo pueden abordar ese tema, que a veces es tan complicado tratar, ¿no?, con los jóvenes. Claro, y cabe resaltar que sí van a ver los adolescentes, porque trae escenas muy fuertes. Sí, tiene que ser con mente abierta. Ajá, totalmente con mente abierta. Hay que, los adolescentes que vayan a verlo, que siempre estén como acompañados de un adulto, para que hay cosas de que uno, como que ya sabe qué onda, te quedas así como que, a ver, espérate. Incluso comentaba con Darwin, oye, hay una escena que, y ya medio comentamos eso. Entonces, es bueno que lo vean y, claro, es sano de que los adolescentes hoy en día sepan de las cosas y que nosotros como padres no ocultemos las cosas que salen. Yo creo que es una serie muy educativa, bastante educativa, pero han sabido involucrar el mensaje, no meterlo así como directo a una persona, no en una cámara y diciendo, hoy vamos a hablar de sexualidad, y es esto, y esto, y esto. No, ha roto completamente con eso y muestra a la historia, pero en medio va el mensaje, y el mensaje va con una claridad total, tan pura, que sí, realmente… Y abordas temas muy… que en la actualidad están muy marcados, por ejemplo, abortos, relaciones heterosexuales y gay y lesbianismo, pero, o sea, si vas a hablarlo, o sea, si vas a verlo, vas a ir totalmente con la mente abierta, o sea, porque sí te lo muestran tal cual es y no tener como eso de que, ay, mire, es que… ah, o así. O sea, la historia se desarrolla en un colegio, nada más que no… o sea, toman ahí como el punto de unión y ya después van tomando las escenas en las casas de los jóvenes y de los adolescentes. Todo corre a cargo de este grupo de compañeros. Como de compañeros, sí. Bueno, ahí está Otis, que es un hijo que ha vivido… que sus dos padres son terapeutas sexuales, nada más que vive bajo una especie como de un trauma, porque no… porque vio a su padre teniendo relaciones sexuales con una paciente. Entonces, él va y le cuenta a la mamá, la mamá le recrimina al padre, el padre se va de Europa y se viene a vivir a América, y se queda Otis y su madre, entonces empiezan a tener toda una relación completamente normal para el hijo, pero en el punto de que llega e inicia la serie es cuando Otis se empieza a alejar, sobre todo por la figura de su mamá y su mamá quiere estar ahí siempre pendiente de él, se quiere entrometer en su vida, le quiere dar como que terapia, y el niño que siempre ha vivido con este tema de la sexualidad… ¿Qué es sexóloga su mamá, verdad? ¿Terapeuta? ¿Terapeuta sexual? Entonces, quiere como que buscar su propia libertad y a partir de ahí va analizando, él es una persona muy, muy estudiosa que conoce del tema y le va ayudando a sus compañeros a darles terapia sexual. Con ayuda de May. Con ayuda de May. May es como el enlace, ¿no? La niña ruda, tierna, o sea, que la ves súper ruda en la escuela, pero al final dentro es una chica muy sensible y muy tierna, que todos al parecer lo toman como que es como la peor, ¿no? Ajá, todos la critican, la señalan que es una cualquiera, que es lo peor, pero realmente cuando se va desarrollando la serie, ves en May una persona que se preocupa por los demás y que está viviendo en una situación crítica y eso no dice que, ah, si yo estoy sufriendo que todos sufran. No, al contrario, ella asume su propia vida y ayuda a los demás. No sé si hay una parte de una historia donde una chica se tomó unas fotografías completamente desnudas y la chantajean y le dicen, si en 13 horas no haces tal cosa, difundo tu cara. Es que primero pasan una imagen de las partes de la chica, no muestran el rostro. Entonces ya después le dan como que cierto tiempo para que... Ah, ok, para qué. Y si no la amenazan con... Con fulcar. Entonces esta chica May... Ayuda. Ayuda completamente a esclarecer quién es el que está detrás de todo eso porque ella dicen que la habían... Hicieron lo mismo y entonces ella siente o sabe qué pasa a la mujer... Qué es su exilidad. Qué es su sentir, pues, de qué siente la chica o qué está sintiendo porque a ella ya se lo hicieron. Entonces está muy buena la serie, muy recomendada. Si quieren verla, o sea, solo son 10 capítulos, pueden agarrar desde viernes a domingo para verla. Está muy, muy buena. ¿Cuánto duran los capítulos aproximadamente? De 45 a 50 minutos más o menos. Pero, o sea, es tan entretenido que vas viéndola y dices, de pronto ya vas al minuto 40 y dices... Otro, otro. Pero me doy cuenta que a veces dices como que falta 13 minutos y a veces ya... Lo adelanta. No ya la historia, ya la sabes. Acá no, porque sabes que si te pierdes un segundo o algo, puede pasar algo trascendental. Yo creo que muchas personas se van a identificar con Otis, con May, con Eric también, que es un chico que también sufre bullying por parte de... Siempre hay bravucones en la escuela, pero lo padre también es que se involucran maestros también, de que no porque es así, que porque es gay o porque es lesbiano, porque vamos como a apartarlo, ¿no? Sino que los maestros tratan de protegerlos también de cierta manera y decir, oye, ¿qué te pasa? O ¿por qué escribes así? O a veces les dejan hacer como poemas y ahí reflejan lo que realmente están viviendo. Es una serie muy, muy buena. Se la recomendamos. Yo ya la vi, Darwin ya... Ya la estoy viendo. Ya estoy esperando la segunda parte, de verdad. Yo tengo la tarea de verla hasta el fin de semana. A ver si puedo. Estoy experimentando esta parte que dicen, ¿no? De cuando te chutas toda la serie y ya después dices, te queda un vacío. Queda el salero. Te queda un vacío. Te queda un vacío. Te queda un vacío existencial de qué va a pasar conmigo. Sí, la verdad. Así como que ya quiero que salga la segunda temporada. Ya están rodándola, creo. Es una producción británica porque no es aquí de Estados Unidos, es británica y pues sí, vale la pena verlo. Ahora, yo estoy viendo que si nos ven algunos maestros, algunas personas que tengan que ver con orientación sexual, la vean porque de verdad les va a ayudar a entender qué es lo que pasa con un joven actualmente. Fíjate que tengo una conocida que le digo, oye, hay una nueva serie en Netflix. Y me dice, ¿cuál es? No, ¿qué es esta? Y me dice, ya la vi. Y ella tiene un niño de 13 años. Dice, lo voy a hacer que lo mire. Porque sí trae buenos mensajes, pero lo va a ver conmigo. Dice, porque sí trae como escenas muy fuertes que necesitan, como que hay que explicarles a los chamacos. Ok, bueno, pues pasando a otro punto y antes de llegar a la parte final del programa, vamos a dar algunos pequeños consejos para los que nos están viendo, para los que están con nosotros, para que puedan tener alguna idea de qué regalarle a la persona especial. A ver tú, Majo, ¿qué te gustaría? ¿Que me regalaran o que regalaran? A ver, las dos partes, ¿no? Que regalaran, ¿por qué no? Una cena. Ajá. Y tapizar el carro así de post-it, ¿no? De post-it. De post-it. Se me hace un lindo detalle que ya he visto varias combis y varios carros y taxis. Y yo digo, ¿tienen más cariño los de las combis o así como de usuario, no? Así de que... Sí, o sea, he visto varias de coches y taxis. Y se me hace como muy detallista, ¿no? Ajá. Eso es creo que te gustaría tú... No, que me gustaría decir tal vez una cena. Ajá. Y yo daría como eso de los stickers, tapizar el carro. Ajá. ¿Tú, Andrea, qué te gustaría? Ella ya. Ya sabemos. Ya sabemos. Este, pues, a mí me gustan las cenas. Este, yo soy como que fan de como de regalar lo que la persona necesita. O sea, si yo sé que necesita un par de zapatos y sé que necesita ropa. O sea, porque, pues, la neta, ¿para qué vamos a regalar algo que a lo mejor a la otra persona no le va a gustar? Aunque nosotros, si nos gusta. Entonces, pues, soy fan de como de regalar, como que a lo mejor de fijarme bien en lo que necesita la otra persona para poder como que, como que, como que dárselo. Y en la cuestión romántica, pues, sí, en ocasiones, pues, he preparado cenas, este, he hecho como que, mandando desayunos, porque ahorita es como una tendencia muy popular. Y a mí, a mí me gusta que me manden, este... Te mandaron, ¿verdad? Sí, a mí me mandaron flores y desayunos también. Entonces, este, pues, sí, es una talla muy bonita y que, pues, te lo comes, ¿no? ¿Qué sería una buena, o este, una buena, un buen tip para cenar? Para cenar... ¿O qué has hecho tú? Yo, yo, lo que, ajá, yo a veces, este... ¿La compras? ¿La compras? ¿La cena y dices que la hiciste tú o cómo? No, nunca lo he hecho en un lugar privado, o sea, así como que rentar alguna casa o así, no, nunca lo he hecho así, siempre como que hablo previamente con, con, con el restaurante, ajá, y ya, este, yo llevo los pétalos, o sea, yo lo hago para que obviamente salga un poco más económico y el restaurante no me cobre por, por poner los pétalos o por cosas así, y los globos igual yo los llevo, o sea, todo lo llevo, compro, compro los pétalos, compro los globos, compro las velitas y yo lo voy a armar. Hay restaurantes que no, no te cobran ningún porcentaje por hacer ese tipo de detalles, este, entonces sale un poco más económico que ya preparo, entonces, ese es un tip muy importante que ustedes lo pueden hacer y en cualquier florería pueden encontrar pétalos y lo venden muy barato, la verdad. ¿O qué cena? ¿Qué podrían cenar las parejas? ¿Qué platillo? Pizza, me gusta. ¿Qué es lo tradicional? Ajá, pastas. Pastas. Pastas también, lasaña, podría decir, un vino claricot para acompañar porque ese es un clásico. A mí me gusta mucho el vino claricot y ajá, en postre podría ser algún pastel o algún helado con algo frito, entonces podría ser rico. ¿Tú ya has preparado cenar o no? No, yo también como Andrea, de que es como más económico ir a un lugar a que quemes tu casa, sale más caro. No, cierto, bueno, pues ahí tiene. Y tú, de todo, de todo, y tú. Bueno, regalar, podría ser enviar flores, creo que se me hace un detalle bastante romántico. ¿Ya enviaste tus flores el día de hoy? Quisiera enviarlas, pero no encuentro porque la persona a la que quiero mandársela no vive aquí, entonces vive fuera de la ciudad, entonces no hay servicio. Pero pues, puedes hablar a, o buscar en el directorio alguna florería del lugar donde vive. Bueno, eso sí, eso sí lo puedes hacer. Y que lo mande. Ya, ya, ya he buscado, estuve, no hay, pero ya, ya me comuniqué con la persona, yo creo que dedicarle una canción, al menos desde mi parte. Ese era como lo, ay, ya me siento vieja decirlo, antaño, ¿no? Dedicar una canción, o escribirla en una hoja. Yo me acuerdo que en parte. Yo estoy hablando en esta cuestión de que porque no la tengo cerca, si la hubiera tenido cerca o acá, pues yo creo que hubiera preparado una cena o llevarla, no sé, al cine se me hace una cosa que podemos ir siempre. Siempre, sí, se supone que es una fecha sobre todo, alejándonos de la idea de que es una fecha como para mercadotecnia, sí, pues es una fecha como que la puedes hacer como pretexto para recordarle, pues a la persona que está, con quien estás o a los familiares que quieres, pues que los aprecias, ¿no? Entonces, pues es una buena, un buen pretexto, ¿no? Así es. Para hacer eso. Y yo recuerdo que anteriormente, este, en la prepa, en la secundaria me mandaban cartas y… Hostales. Y ajá, entonces igual espero que esa tradición siga en las escuelas, que se manden cartas, que se manden recaditos, porque bueno, se hace un día especial, ¿no? O estaba muy de moda el de gusanito.com, que era de Coco y Wanda, que mandaban sus postales electrónicos. Bueno, nunca me mandaron un postal electrónico, pero cartas sí. Bueno, pues ahí tienen, entonces ya están las opciones, vamos a hacer una pequeña lista ahorita, que serían, ¿una cena romántica? ¿Cena romántica? Algo que necesite la otra persona, puede ser una camisa, una playera, algo que la otra persona… De flores, de globos de helio. Bueno, los globos de helio creo que estaban, los globos de helio creo que había una campaña, como que para que no se regalaran tanto, para no contaminar, este, pues los mares. Puede ser lo mismo con los globos de cantoya también. También, pueden causar incendio. Limitar un poquito los globos de helio, porque al final le cuentan también, dos, tres días, y qué hacen. Sí, yo los guardo. Algo que están en contra son los peluches. A mí no me gusta. Porque a veces si terminan la relación, luego qué hacen. Es lo que devuelves. Yo los he regalado, pero no, yo pienso que esta tendencia como de regalar peluches, el otro día lo platicaba con mi papá, que como que el regalar peluches ya es más enfocado como para generaciones más chicas. Ajá. Como de chicos de secundaria, de prepa. Pero hay personas, yo encontré en el camino que hay, o sea, personas así, chaborrucas, que van con su oso de peluche. Con bolsa de celofa. Sí. Bueno, es que si a tu pareja nunca le han regalado un oso de peluche, pues no vas a querer ser el primero en que se lo regales. Entonces, pues ya depende de cada... Pues sí. Pero hay personas así como Darwin que no les gusta. Yo también no soy muy afecta al peluche. Ni las rosas, porque se me hace como que, ah, es dan cosita de que se marchiten y solo es para el momento mejor, como dices tú, alguna cena, algo como más. Sí, yo si hubiera estado también hubiera preferido una cena, una cena romántica. Bueno, pues ahí está, este, amigos que nos siguen a través de las redes sociales y de las diversas plataformas de TVO Cuarto, de Cuarto Poder, perdón, en este programa de TVO Gente de Cuarto Poder, por lo que los invitamos para que el próximo jueves a las 7 de la noche estén pendientes, que aquí estaremos recomendando de cine, hablando de espectáculos y de otros asuntos más. Así que no sé si tienen algún comentario. Pues no, Darwin, pues agradecerles que nos estén, este, sintonizando y, bueno, invitarlos para que el próximo jueves, pues estén en punto de la 7 de la noche, pues, que se metan un poco a Facebook para que nos puedan ver. Y que nos platiquen también si tienen alguna recomendación, alguna cosa que nos quieran compartir, son bien recibidas. Sí, que nos comenten, este, a través de Facebook, de Twitter, también, Instagram, también está en las plataformas, de qué, de qué película también quieren que hablemos, si hay alguna en especial, qué les pareció, si fueron a ver las películas que recomendamos, si apoyan el comentario de Andrea o el de Darwin, conmigo, qué les parecieron, todo, todo lo leemos y trataremos de contestar lo más rápido que se pueda. Ok, bueno, pues agradecemos también a toda la parte que está detrás, toda la parte que hace posible que este programa llegue a ustedes, a los camarógrafos, Max Otero, Marcos Osorio, a Alex Castillejo, que nos apoya en la edición, todo esto bajo la supervisión del ingeniero Juan Carlos, así que los invitamos el próximo jueves a las 7 de la noche. Hasta luego. Bye. Ponte en línea con Cuarto Poder, ingresa a www.cuartopoder.mx, encontrarás información local, nacional, deportes, espectáculos y mucho más. Suscríbete a nuestro canal, verás entrevistas exclusivas, reportajes e información al momento. Y no te olvides de nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram, y la versión impresa, tu diario a vivir.